¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde La Cueva, nuestro taller en Ciudad de México y les voy a platicar de un proyecto que estamos armando, nuestro vehículo demo, precisamente para el taller. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto interesante que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias de lo que se puede hacer dentro de un auto. Ya después les voy a platicar en general cuál va a ser la configuración. Ahorita lo que quiero que ustedes chequen es lo siguiente. Y vamos a partir de un video que tuvo mucho éxito en nuestro canal de YouTube, rastrénos como Ricardo Rangel en YouTube o bien si ustedes nos siguen en Facebook, en Facebook ¿Cómo estamos ahora verán? Como Monster by Rangel, arroba Monster by Rangel en Facebook. Bueno, hace, pues ya tiene como un año, como dos años yo creo, hicimos una camioneta, una Nissan NP300 que tuvo muchísimo movimiento porque le pusimos al video subwoofers en las puertas. Y estos son los subwoofers que utilizamos en aquella ocasión. Les voy a platicar un poquito acerca de la configuración de por qué hicimos eso en aquel entonces y por qué eso, pues tampoco se los recomiendo mucho. En el caso de la NP300 de Nissan que hicimos, no tenía realmente espacios y estábamos en una época donde o teníamos que modificar el asiento trasero para poder meter subwoofers ultraplanos o bien, poquito de suerte, después salieron estas chuladas que son los GS8 de AudioFrog, son woofers, subwoofers de 8 pulgadas ultraplanos y adivinen qué, es el que tenemos montado exactamente aquí. Esto es un, un altavoz de 8 pulgadas con un nivel de excursión bastante competente y un manejo de potencia que pues va a requerir bastante, bastante amplificación. Y cuando hicimos aquella Nissan NP300 no teníamos acceso a estos equipos porque no los habían diseñado. Estos son un desarrollo muy reciente de parte de AudioFrog y los hemos utilizado desde que salieron muchísimo. De hecho vienen en camino otras 50 piezas y estas pues solamente son de consumo directo de nuestro taller, los utilizamos bastante. Esta va a ser una de las primeras ocasiones donde los vamos a montar en la puerta y les voy a platicar por qué lo vamos a hacer. Primera razón, esto es un set de medios de tres vías, entonces vamos a montar un medio rango aquí, vamos a montar el tweeter en el panel original, que es esta la puerta, observen, este de aquí. El tweeter va a ir en el lugar original y la parte de atrás vamos a montar los tweeters que también son la serie OEM GB10 y en conjunto con un GB60. ¿Por qué en la parte de atrás no vamos a repetir la dosis? Bueno, por dos razones, la parte de acá atrás es más pequeño el montaje, entonces no queremos romper la puerta, estamos utilizando lo que el vehículo pide sin la necesidad de romper nada. Enfrente de esta camioneta trae un, ¿qué puede decirse? Como un woofer, un mid-bass de 7 pulgadas bastante grande. Cuando lo quitas, cuando lo remueves, te permite meter ese 8 pulgadas ahí. Y obviamente el truco es la base de montaje, observenla. Ahorita está en obra negra, esto es MDF, esto es prácticamente una plantilla. Después vamos a construir la base real, la vamos a hacer en acrílico a partir de esta plantilla. O bien pudiéramos utilizar este MDF nada más sellándolo bien con algún, ¿qué les gusta? Barniz de nitrocelulosa, alguna cosa por el estilo, para que todo el líquido, todo el agua que llega a escurrir dentro de la puerta cuando llueve, pues no me va a inflar el material. Pero bueno, en este caso vamos a usar acrílico, igual que en la puerta de atrás. Estas ya están, ¿ya vieron? Estas son de acrílico. Y esto lo hacemos pues por durabilidad y por rigidez estructural. Vamos a ocupar 3 amplificadores. Un amplificador de 8 canales solamente para el C3 vías frontal. Un amplificador de 6 canales solamente para el C3 vías trasero. Todo totalmente activo, con una interfase de fibra óptica que va a ir conectada directamente por cables TOSLINK a los amplificadores. Y pues vean el tratamiento acústico. Esto tiene que ver con el nivel de prestaciones de potencia y de fuerza que nosotros esperamos de este autodemo. Ustedes preguntarán, ¿para qué hacemos un autodemo? Bueno, pues por gusto, número uno, porque también es muy raro que tú como cliente tengas acceso a observar vehículos de este nivel de prestaciones en sistema de audio. Porque esto es una de las cosas más bestiales que hemos construido al día de hoy. Y no me refiero a lo que luego la gente entiende por bestial en términos del subwoofer. Porque aquí vamos a mantener toda la cajuela disponible. Y eso, si ustedes me preguntan a mí, es una genialidad para lo que es un autodemo moderno. Porque vamos a mantener el piso al ras. Vamos a conservar la refacción. Y esta ya es la parte baja de la caja acústica. Donde el centro se va a cortar. Todavía el centro se hunde. Y vamos a meter un subwoofer de 13 pulgadas. En el caso de la Nissan, les platicaba, recordando aquel video que tuvo mucho éxito. Utilizamos en las puertas traseras estos 6s, que son W3 de 6 pulgadas. Compárenlos con el 8. Vean la diferencia en tamaño. Es bastante. Estos 6s manejan 150 watts RMS. Estos 8s manejan 500. Con magnetos de neodimio. El nivel de desempeño de este contra este es muy diferente. Y en el caso de la NP300. Pues como no teníamos un subwoofer en esos años. Que pudiera entrar, como el GS8 lo hace, detrás de los asientos. Sin tener que modificar los anclajes. Utilizamos el 6 pulgadas. Pero pues no es algo que yo les recomiende realmente. Porque eso lo hicimos. Porque no teníamos un subwoofer que pudiera entrar allá atrás sin hacer modificaciones. Ahorita que existen los GS8. Es la nueva opción de subwoofers que metemos en esas camionetas. Y en este caso, pues vamos a meter el subwoofer en las puertas. Lo cual va a ser una chulada de escuchar. Manténganse al pendiente de lo que va a ser este proyecto. Para que ustedes se den una idea del resultado final. Y pues les platico que la idea es mostrar esta camioneta en dos eventos próximos que tenemos. Uno de ellos es el proyecto Quetzalcóatl. En donde nuestra intención es generar lo que nosotros le llamamos las grandes ligas del Car Audio en México. Donde queremos que haya más talleres. No como el de nosotros. Porque pues no buscamos hacer copias. Pero sí llevar una guía de las cosas bien hechas que nos han servido. Llevar una guía para los talleres de las cosas donde hemos fracasado también. Que puedan aprender de nuestros errores. Y que aprovechen todo este conocimiento para poder crecer comercialmente. Y poder crecer también la calidad de vida de todas las personas que trabajan dentro del taller. Que es algo que he platicado yo ahorita con mis muchachos. Dentro de este proyecto vamos a hacer distintos eventos anuales. Este proyecto obviamente tiene un costo. Si ustedes quieren conocer. Si ustedes son un taller. Si ustedes se dedican al Car Audio en México. Mándenme un WhatsApp 55-32-25-56-11. Y pídanme cómo conocer más acerca del proyecto Quetzalcóatl. Tenemos una sesión de introducción que dura tres horas prácticamente. Y ahí les explicamos a grandes rasgos cómo va a operar a partir del 2022. El próximo año arrancamos operaciones. Y si a ustedes les gusta. Pues ya a lo mejor se pueden afiliar. Se pueden apartar su lugar. Ya podemos empezar a trabajar. De entrada vamos a buscar solamente 10 talleres en México. Porque creo que es lo que vamos a poder controlar de una manera buena. Con buena calidad. Y una de las cosas interesantes de este proyecto. Es que vamos a generar algo a lo que le llamamos intervenciones. En donde por ejemplo. Es muy complicado que tú como taller. O como persona que quieres aprender algo en un curso. Vengas aquí a un taller en línea. O un taller presencial. Y te lleves absolutamente todo lo que necesitas saber. Sobre una labor en específico. Sobre todo porque la especialidad que nosotros desarrollamos aquí. Pues son varias especialidades. O sea no es solamente Car Audio. Estamos hablando de fabricación, de carpintería, de diseño, de tratamiento acústico. Tenemos un especialista solo de tratamiento acústico. Nosotros tenemos otro especialista en cableados. Otro especialista en configuraciones. Otro especialista. Entonces si vas dividiendo el Car Audio por especialidades. Puedes hacer de todo el trabajo en general. Un proyecto muy interesante. Cuando cada parte en específico la hace un especialista. Por eso es que nuestros proyectos al final de cuentas. Creo tienen la acogida del público que tienen. Por temas de diseño. Por temas de configuración. Por temas de espectacularidad. Y pues yo les comparto que estamos haciendo. Creo que proyectos como nunca se habían visto en este país. En el sentido de la constancia. Principalmente. Porque somos un taller que está produciendo constantemente vehículos monstruosos. Y eso pues es algo raro de ver. Antes pues éramos un taller que producíamos un carro grande al año. A lo mejor dos. Ahorita estamos haciendo tres, cuatro, cinco carros grandes al mes. Y muchísimos carros medianos y carros pequeños. Y todo tipo de proyectos. Pero el truco es que ustedes que se dedican al Car Audio. O quieren crecer o quieren aprender. Realmente obtengan. Vuelvo al tema. Algo que nosotros llamamos una intervención. Es que nosotros los visitemos en sus talleres. Donde sea que estén. Pueden estar en Tijuana. Pueden estar en Chiapas. Pueden estar en Baja California. Onde ustedes quieran. Que los visitemos. Que hagamos un análisis. Vamos a decirlo. Un tipo revisión general. Y que podamos ayudarles. Dentro de sus espacios de trabajo. Con puntos de mejora. Que consideremos que son críticos. En base a la experiencia que nosotros ya tenemos. De haber crecido y mudado. Bueno, en mi caso personal. Por lo menos seis talleres. Me ha tocado construir. Este es el sexto taller. Que construimos en términos de infraestructura. Y pues la verdad es que es un taller pequeño. Estamos transmitiendo ahorita. Desde el patio trasero. Que es el patio pequeño. El patio frontal. Es el que normalmente ven ustedes en los videos. Y la idea es que nosotros los visitemos. Les apoyemos con temas de redes sociales. Les apoyemos con temas de identidad corporativa. Cómo presentarse frente a los clientes. Cómo recibir a un buen cliente. Cómo atraerlo. Que es una de las cosas más importantes. Cómo aprender a pescar los clientes. Que realmente necesita tu taller. Cómo aprender a filtrar los clientes. Que no necesita tu taller. Y pues les digo clientes. Pero en muchos casos son preguntones. Cómo filtrar a la gente. Que solamente tiene ganas de que le respondan gratuitamente. Todas las preguntas que tiene en su cabeza. Para ellos irse y hacer su proyecto por su propia mano. Sin la necesidad realmente de retribuirle a la persona. Que le está ayudando con conocimiento para hacer algo. Nosotros pues esto es un negocio a final de cuentas. Y lo que buscamos es que todo nuestro tiempo. Todo nuestro trabajo. Todo nuestro expertise sea pagado. Nosotros ya no recibimos por la misma razón. Personas o visitas dentro del taller. Y la idea del proyecto que Chalcoat. Es que ustedes conozcan. Cómo es que nosotros hacemos esto desde dentro. Ustedes que se dedican al caráutico. Ustedes que hacen sus instalaciones. Aprendan a crecer. Aprendan a cobrar. Aprendan a tener clientes cada vez más contentos. Aprendan a subir el porcentaje de satisfacción de sus clientes. Hasta que hay un punto donde realmente. Les estén pagando por un vehículo. Que estén entregando cantidades que ustedes nunca se hayan imaginado. Y el cliente tenga un nivel de satisfacción tal. Que el siguiente año que se compre otro coche. Se los vuelva a traer por una cantidad de dinero más grande. No existe un límite. La verdad es que el límite es el cielo. Y en algún momento dado. Ni siquiera el cielo. El límite son las estrellas. O sea. Ya que platicas con los deseos. Con los anhelos. Con las necesidades de tus clientes. Te das cuenta que hay muchos clientes. Que sus deseos y sus capacidades económicas. Son mucho más de lo que tú alguna vez te hubieras imaginado. Aquí el tema es. Si tú como taller estás preparado realmente. Para que un cliente llegue y te diga. Quiero lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ok. Vamos a hacer lo mejor de lo mejor de lo mejor. Con la calidad de mano de obra. Que mejor se encuentre disponible a nivel mundial. Con los mejores materiales. Con los mejores productos. Con las mejores configuraciones. Para que todos tus clientes reciban algo. Y otro punto en particular. De lo que es el proyecto Quetzalcóatl. Que me gustaría compartirles aquí en este video corto. Pues es que vamos a hacer algo. A lo que yo le llamo. Campamento. Vamos a hacer un campamento. Aquí en el taller. En Monster. En nuestro taller. Donde para todos esos talleres. Afiliados al proyecto Quetzalcóatl. A través de una membresía. Que va a tener un costo. Anual. Van a tener la posibilidad. De tener acceso. A un programa de campamento. Ejemplo. Si tú eres un dueño de taller. Y de pronto necesitas. Poner más bravo. A tu constructor. De cajas acústicas. Mándamelo aquí al taller. Durante un mes. Déjanos. Que nosotros lo formemos. Que nosotros le demos un poquito más de experiencia. Con los proyectos que tenemos del taller. En donde nosotros lo podamos ir guiando. De tal manera que también. Tu muchacho. Tu chavo. Tu gente. Tus trabajadores. Vean proyectos reales. De primer mundo. Vean proyectos grandes. Puedan tener. La posibilidad. De ensuciarse las manos. Durante un periodo de un mes. La verdad es que menos tiempo que eso. Yo no lo veo sucediendo. Porque tienen que tener la experiencia. De tener varios proyectos. Diferentes. Y saber por qué. La toma de decisiones. Es como. Como es en general. Saber por qué. Vamos a meter un subwoofer. GS8 en lugar de un GB60. O dependiendo las marcas que utilicen en su taller. O sea. Tienen que aprender a tomar decisiones los muchachos. Y por sí solos. Porque tú como dueño de taller. Si realmente lo que quieres es crecer. Necesitas un equipo de trabajo. Que siga la misma visión que tú tienes. Y que todos en conjunto puedan trabajar. Para crecer tu taller. En el estado de la república. Donde sea que te encuentres. Entonces. Este tipo de ideas novedosas. Este tipo de ideas. Nuevas. Yo no las he visto en ningún lado. Y es algo que nosotros vamos a plantear. Dentro de lo que va a ser el proyecto Quetzalcóatl. Entonces. Si ustedes. Trabajan en México. Se dedican al caraudio. Tienen un taller. Son instaladores. Hágalo usted mismo. Y ustedes son los que. Los que hacen todo. Desde instalar. Hasta atender al cliente. Hasta todo. El proyecto Quetzalcóatl. Está diseñado para ustedes. Y pues nos vemos en dos eventos próximos. Esta camioneta. La vamos a presentar el diciembre. 13 de diciembre. Aquí en el taller. Donde vamos a tener. El primer evento presencial. Aquí en México. Que va a ser para el proyecto Quetzalcóatl. Va a ser un entrenamiento de dos días. Y a partir de ahí. Vamos a comenzar a hacer. Este. Las membresías. Para lo que va a ser el 2022. De los 10 talleres. Que van a quedar colaborando con nosotros. Vamos a hacer un grupo de compra. También. En donde vamos a juntar. Mercancía exclusiva. Seleccionada solamente. Para estos talleres. En donde vamos también nosotros. A promocionarlos. A nivel nacional. A través de un directorio de talleres. Donde. Una de las cosas que más. Tenemos aquí en Monster. En nuestro taller. Son peticiones. De dónde instalar. En los diferentes estados de la república. Si recibo. 20 a la semana. Son pocas. Siempre. Siempre estoy recibiendo preguntas de. Recomiéndame un taller. En tal ciudad. Recomiéndame un taller. En tal estado. Recomiéndame un taller. En bla, bla, bla. En muchos casos. Estos clientes. Nos compran equipos. De buena calidad. Y en muchos casos. Estos clientes. Requieren instalaciones. De buena calidad. Dentro del proyecto. Quetzalcoatl. La idea es generar. Un directorio de talleres. En donde. Solamente por estar afiliado. Pues vas a tener acceso. A capacitación constante. Vas a tener acceso. A aprender. Cómo cobrar tu trabajo. Cómo aprender. A hacer bien las cosas. Y a partir de ahí. Tener la posibilidad. De que te mandemos. Clientes referenciados. Entonces. Lo que estamos intentando hacer. En México. Con el proyecto. Quetzalcoatl. No existe. En ningún lugar del mundo. Y lo que vamos a hacer nosotros. Es ponernos a la cabeza. De lo que es. Intentar construir. Las grandes ligas. De una industria. Que por muchos años. Ha estado en cenizas. Si ustedes me preguntan a mí. En donde los eventos. Pues realmente. Diseñados para la industria. No han valido la pena. Hasta el día de hoy. Lo cual me. Trae a la mente. La expo. Cajoma. Cajoma. Audio. Cajoma. Mx. Rastreenlo. Que es una expo. Especializada. En lo que es. Caraudio. Y home audio. Eso va a ser. Febrero del 2022. Fuimos invitados. A dar una conferencia. Vamos a estar ahí. Se me. Se me atoran. Unas fechas. Porque tengo que dar. Otras conferencias. En Las Vegas. Pero yo voy a volar. De Las Vegas. Llego a Ciudad de México. Y me voy para Querétaro. A Expo Cajoma. A dar la conferencia. Que me corresponde. Ahí es donde vamos a presentar. También esta camioneta. Para todos los asistentes. Entonces a lo mejor si tú no tienes la posibilidad. O no puedes llegar a convertirte parte del proyecto Quetzalcóatl. Donde vamos a mostrar esta camioneta. Y donde vamos a enseñarles. Cómo se hace una camioneta de este estilo. Puedes llegar a Expo Cajoma. Y pues allá puedes tener la oportunidad. De tener un demo. De cómo suena una cosa como estas. Pues ya les había platicado. Son proyectos de audio. Que fácilmente pueden exceder el valor del vehículo. Son proyectos de audio. Que pueden convertirse en un desastre. Cuando no tienes la experiencia. Pero la verdad es que cuando tienes la experiencia. Como es en nuestro caso. De saber cómo funcionan todas las cosas. Y conocer los vehículos. Pues ni siquiera grapas vamos a romper en esta camioneta. Y si hay algún desperfecto. Pues la idea es. Les había platicado en otros vehículos. En otros proyectos. Y en otros vehículos. La idea es reemplazarlo. En el momento que sucedan los problemas. Entonces. Sin más por el momento. Acuérdense que. Tenemos proyecto Quetzalcóatl. Mándenme Whatsapp. 5532 25 56 11. Para saber más acerca de qué se trata. O bien si ustedes quieren ir a la Expo. Pues es abierta a todo público. No es una Expo especializada. Solo para talleres. Es abierta a todo público. Hay pases de entrada. Tanto para las conferencias. Como para el showroom. Va a haber muchas marcas de car audio. Va a haber muchos vehículos demo. Va a haber competencias. Me parece. Tuning. Va a haber competencias de calidad de audio. De SPL. De muchos. De muchos tipos. Entonces. Si a ustedes les gustan los coches. Les gustan los sistemas de audio. Vamos a vernos en Expo Cajoma. Eso va a ser en febrero del 2022. Yo voy a llegar el domingo. Volando desde Las Vegas tempranito. Nos vemos el domingo en la tarde. Para mi conferencia. Y pues allá les vamos a presentar esta camioneta. Vamos a ver si les podemos llevar también. El GTI de Uruapan. Que es un GTI bestial. Y es. Tengo que confesarles. Una de las razones por las que decidí armar esta camioneta. Como la camioneta demo del taller. Que esta camioneta. Pues típicamente está en el taller. Nada más. Esta camioneta. Se me prendió el foco. Después de oír ese GTI. Que se fue para Uruapan. Y dije. Si así suena esto. Pues cómo va a sonar. Y empiezas. Y empezamos a generar un proyecto como este. Entonces. Manténganse al pendiente. Porque esto va a ser un vehículo. Que va a valer mucho la pena. Escucharlo. Va a ser un vehículo. De esos. Que de repente te resetean la vida. Que tú lo vas a escuchar con tu música favorita. Y vas a decir. Se te va a antojar. Te lo juro. Entonces nos vemos en la próxima. Saludos.